Ya que tú me has quitado a mi ex novio Os presento a mi nuevo novio Ya que Martina está saliendo con mi ex novio Sergi Yo también voy a joderles un poco y voy a tener novio Tras el éxito y que os gustase un montonazo la pistola del merch ¿Sabéis qué? Voy a cambiarla Voy a ponerle tres cañones super mega potentes aquí Y vais a literalmente a flipar con lo que va a haber Eh... ¿Hola? Me acaban de enviar un mensaje al teléfono de Ari Una tal Perla Oye Ari, felicidades porque ya no estás soltera Pero cuando Arta se entere te va a matar ¿Qué? ¿Cómo que Ari ya no está soltera? Estoy flipando ¡Dios! Es impresionante Pero bueno Sergi, he venido no a que hagas aquí 16.000 millones de trillones de mortales y cosas raras A ver, se volquen y cuidado porque esta es mi maldita colconeta Y yo también voy a hacer un montonazo de cosas Pero bueno, para ya Sergi porque al final tú y yo nos vamos a matar Dios mío, ¿qué? ¿Qué haces tanto? ¡Cuidado! 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 ¡Hostias! Que casi me mato A ver Sergi, conversación de hombres Esto es chisme Hombre a hombre Sí, hombre a hombre Uy, a mí me encanta el chisme Te voy a hacer directo ¿Ari tiene novio? No lo sé, yo solo sé que Martina es la mejor Y pues que es mi novia y ya está O sea que tú no sabes si Ari tiene novio o no No, ni me interesa saberlo ¿Tú has visto alguna interacción rara en clase con un chaval en el patio o con lo que sea? No ¿Y quién es esa tal perla? Una de clases, una pesada Bueno, vale Vamos a preguntar a Martina que ella sabrá ¡Uy! ¡Quida, Marta! ¡Ya, Martina! ¡No, Martina! ¡No, no! ¡Está cargada! ¡Una, mía! ¡Para Martina, para Martina, para Martina, para por favor, te lo voy a contar absolutamente todo! Sí, bueno, pues he venido aquí a preguntarte una cosa, pero de verdad está cargada Sí, está cargada Martina, por favor, por favor, para apuntarme, entonces quisiera mi voz ¡Levántate! ¡Levántate! Hago todo lo que esté herida, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Me siento, me siento, me siento, soy actualmente soy esclavo, soy su esclavo ¿Qué quiere? Pues he venido Martina a preguntarte si Ari tiene novio o si tú sabes algo Lo sabía Tampoco me importa mucho, pero solo te lo diré si me explicas qué es este cacharro ¿Cómo que es este cacharro? ¿No sabes lo que es este maldito cacharro? Martina, ¿cómo le vas a saber lo que es esto, Martina? No me apuntes, por favor Pero si yo no te apunto, si me has apuntado tú y si estoy apuntando al techo ¡Ay, qué mentirosa! Y encima la cosa esta ni siquiera estaba cargada, Martina ¡Eres una cerda asquerosa! De verdad, me has cagao O sea, de verdad que esto hace un ruido brutal Fijaros que la otra vez lo utilicé para despertar a Anácar Pues esto, Martina, es una locura Pero una locura, una locura Que nadie en España tiene Es decir que en una novela tiene nadie en España Bueno, pues ¿por qué? Pues esta arma, básicamente, Martina, es un arma que dispara merch ¿Vale? O sea, literalmente tú coges una camiseta de aquí de artamoda.com Y literalmente la metes justamente aquí y haces Y básicamente esto dispara la camiseta al aire para que la gente, pues, lo coja Ahora, yo quiero verlo La vamos a utilizar en un futuro video cuando me lleguen más malditas camisetas de artamoda Porque ya no tengo, ya no tengo camisetas Me he quedado pobre ¿Cómo que no tienes? Pues básicamente, Martina, porque han prácticamente agotado un montonazo de camisetas O sea, es una locura O sea, hay camisetas que ya prácticamente no se pueden comprar Porque es que literalmente que no hay talla O sea, de todas estas camisetas hay muchas que no se pueden comprar Porque ya las habéis agotado Por eso en su momento yo dije Martina, hay que comprarlas ya Así que si vosotros todavía no tenéis las camisetas Corred a decirselo a vuestros padres porque se van a agotar Artamoda.com es la primera línea de descripción Envíos 24 horas con doble costura O sea, la camiseta no se os va a romper nunca Esto que no se despega en la lavadora Fabricado en España 100% algodón y muy buena calidad Además, en la página web hay un 17% de descuento Puedes pagar con tarjeta, con Google Pay, con Apple Pay Y además con Paypal O sea, de absolutamente todos los modos Y ahora, niña asquerosa Dime, dime, sí, dime Dime, dime, niña Dime si sabes algo sobre Ari No, 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 no sé nada ¿Eh, Martina? ¿Sabes algo o no sabes nada? No, 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 no sé, no sé ¿Quién es Perla? ¿Cómo lo sabes? Pues porque he visto un mensaje en el móvil de Ari De una chica que se llama Perla ¿Quién es Perla? Pues una chica de clase que se lleva mucho con Ari Martina, ¿Ari tiene novio o no tiene novio? No sé, pero Ari tiene mucha confianza con Perla Pero bueno, a mí me da igual si tiene novio o no Yo tengo novio y es muy guapo y es el mejor Y me ofende que me lo preguntes a mí ¿Ves a preguntárselo a ella? Madre mía, tío Martina, ¿por qué te picas? O sea, no sé si abrir esto del merch Y literalmente cavar un hoyo aquí y meter mi cabeza A lo mejor hacer así ¡Pum! 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 Y reventarme la maldita cabeza Hay que descubrir si Ari tiene novio Porque como Ari tenga novio Se va a liar en esta casa una barbaridad Pero esto me parece... ¿Ari? ¿Ari, qué haces aquí, tío? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Ari? ¿Qué estás haciendo dentro de la maldita? Te veo un poco rayada, ¿eh? Te veo un poco rayada con la vida, ¿eh, Ari? ¿Estabas llorando? ¿Ari? Estabas llorando Estabas llorando 100% aquí ¿Qué te pasa? No, no ¿A qué vienes? ¿A molestar? ¿Vienes a molestar? No, obviamente no vengo a molestar Pero, Ari, tengo una pregunta bastante, bastante seria para ti ¿A ti te sigue gustando, Sergi? ¿A qué viene esta pregunta? Bueno, pues porque quiero saberlo Porque tú y yo tenemos una relación bastante buena Y me gustaría saber si a ti te sigue gustando, Sergi Porque Sergi es novedad a Martina ¡Guau! No lo sabía ¡Guau! ¿Me la venías a recordar? No, no te lo venían a recordar Simplemente te quería preguntar Si sigues sintiendo algo para Sergi o no Pues sí, un poco, ¿vale? ¿Un poco? Sí ¿Y te gusta algún chico? ¿Te parece guapo, atractivo algún chico que no sea Sergi? ¿Por qué estás viniendo a hacerme esta pregunta? Ah, pues porque, Ari, tío Porque quiero saber si estás bien Y simplemente me preocupo por ti Como siempre lo he hecho Pero te estás poniendo aquí súper borde a la defensiva Y la verdad es que eso no me da buenas señales No, pero es que, tío Me estás preguntándome eso Cuando sabes que Martina y Sergi están saliendo Y me vienes aquí diciendo ahora si me gusta a alguien Y si me gusta a Sergi No, yo simplemente te estoy preguntando si te gusta a alguien aparte de Sergi No ¿Y con quién te estás juntando en clase ahora? Si no es ni con Sergi ni con Martina Con Perla, ¿vale? ¿Tienes Perla? Pues una persona que tengo mucha confianza Una chica, ¿vale? ¿Le cuentas todo a Perla? Sí ¿Y a mí no? Ah, muy bien, Ari, muy bien O sea que no te gusta ningún chico Pues nada, Ari Te dejo aquí con tus rayadas Porque... ¿Qué pasa es que esto no va a terminar así, eh? No he hecho nada No sé, pero Ari está ultra mega súper rayada No entiendo por qué Pero me ha hablado súper borde Y creo que estaba llorando Creo que hoy se va a liar una en casa brutal ¿Y si cogemos el móvil de Ari y hablamos con Perla? What? Eh... ¿Qué haces, Becario, aquí? Mirad las camisetas Igualmente tendría que cambiar el color, ¿no crees? Es que... No, esa está muy chula Además blanca está bastante, bastante chula Pero yo tengo una pregunta ¿Esto vale... ¿El móvil de Ari por alguna parte? La azul ¿Esta azul? ¿Eh? ¿El móvil de Ari? ¿Lo tengo yo? Ah, pues también No, 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 no Eh... Ari me ha dicho que lo protegiera de ti ¿Qué dices, Becario? Sí, me lo ha dado a Ari y me ha dicho Sobre todo no se lo desagarta ¿Qué dices, Becario? ¿Estás loco? Que sí, me ha dicho que lo protegiera y yo lo protejo Oye, pues me lo llevo Pero a ver, Becario ¿Vas a hacerle caso a una niña de 10 años o a mí? A la niña de 10 años ¿Por qué? Porque creo que quieres ver información que te quiero ocultar Y me va muy bien, Ari Ah, ah, ah Dame el móvil Y si lo hacemos de otra forma Yo le pregunto a Ari Le pregunto un momento Becario Que no te va a dejar, Becario ¿Y por qué? ¿Qué quieres de este móvil? Mejor le pregunto a Ari y ya después lo hablamos ¡Ari! Becario está totalmente ido de la cabeza O sea, creo que hoy se va a liar Una gordísima ¡Ari, Ari, 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 Ari! Ay, Becario, ¿qué te pasa? ¡Harta, que casi me quita el móvil! ¡Ah, eso no, eh! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no le puedes dar el móvil? Becario, no te lo puedo decir Porque tampoco confío tanto en ti O sea, no confías en mí Para esto, pero sí para darme el móvil Sí, porque no te saben ni las contraseñas No me la sé, tienes razón Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Ari? Porque al final, Arta, se va a enfadar conmigo Y verás tú ¡No se lo des! ¡Me da igual que se enfade! Me vais a meter un problema ¿Los dos? Becario, a ver, a ver, a ti no te puede castigar Alguien cuando tú ya eres más mayor que esa persona No sé, es orden de lógica Así que no se lo des Hay de las cosas que no funcionan así Al final, Arta va a estar aquí Entonces, él se puede enfadar conmigo Y yo tener un problema con Arta Ya está, y somos adultos los dos A ver, mira, conmigo, no contigo Entonces, Becario, ya te va haciendo Y que no te quiten el móvil Como pase al humano por esto, verás ¡Pero mío, tío, el Becario! Arta no puede descubrir mi secreto Becario, o me das el móvil O te muero la cabeza Ari, no me deja Pues tú eliges, hacerle caso a Ari O que tu cabeza se vaya a Japón Pero, Arta, que yo no quiero traicionar a nadie Ni a ti, ni a ella Pues, Becario, por favor Abre tu boca Que te voy a meter un charquetazo en la cabeza Que vas a arucinar ¿Pero eso funciona? Pues sí, Becario, sí funciona No, la verdad es que no funciona No funciona, eh Lo he pasado muy mal Becario, ¿me puedes dar el maldito móvil? ¿Puedes dejar de ser tan tonto? ¡Arta, que Ari no me deja! ¡Déjame ya en paz! ¿En serio? Pero, Becario No entiendo que le pasa también a Becario Pero si no me quiere dar el móvil Yo me voy a enterar Y voy a hablar con esa tal Perla Vamos a robarle el móvil a Becario Becario está justo a ver Hay que ir con un chuchu chuchu Bueno, no, de hecho Aquí me va a pillar Así que, no es la estrategia Oye, becario, una cosa, que últimamente te veo como muy rayado, ¿no? Con la vida, te veo como un poco raro, ¿no? No, rayado no, pero mira, primero una época en la que las niñas sin ACA me gritaban, que era cuando tú no estabas, tal, y todo el mundo se metía conmigo. Ahora Ari me dice que este móvil no te lo puedo dar, eso me crea un conflicto contigo y con Ari, no quiero. Pero tío, a ver, escúchame, es tan fácil y tan sencillo, hermano, como tranquilizarte y decir, vale, es una niña de 10 años, y al final, coño, yo y tú, pues mira, pues hemos coincidido aquí justamente en la Maximo House, y tío, tú tienes que respetar de que tú llevas aquí solamente dos, tres meses, yo llevo aquí varios meses, y bueno, viviendo y tal, y al final tú estás de invitado ahora mismo. Entonces, claro, tío, o sea, piensa en eso. Si al final yo sé que lo que más me conviene es darte este móvil a ti, y nada, ya se le pasará el berrincha a Ari, en verdad, porque es una niña. Pero bueno, yo aprecio mucho que cuides de Ari, eso me da también buenos puntos a tu favor, que puedo confiar en ti, sobre todo que le ayudes y tal, pero... Pero bueno, da igual, ¿vale? Quédate aquí con el móvil o con lo sea, yo que sé, yo ya... Gracias por entenderme, eh. Yo me apaño y ya me hago mis cosas, tío. Ay, tío, perfecto, perfecto, perfecta. Becario nos ha dado cuenta de que en el acto, poco a poco le iba cambiando mi maldito teléfono con el teléfono de Ari, o sea, Becario se ha quedado ahora mismo con mi maldito teléfono, sí, y nos ha dado cuenta. Por lo cual, Perla, voy a por ti. Vale, pues ya tenemos justamente por aquí el teléfono de Ari y tenemos el contacto de Perla. Lo tengo censurado, obviamente, porque sale la cara de la niña, el teléfono de la niña y tampoco es plan de enseñar las cosas aquí. Y Ari ha sido ultra, mega, súper inteligente y ha borrado todos los mensajes antes de darle el móvil a Becario. ¿Cómo se nota que es mi maldita hija? ¡Que dele mi maldito cerebro! ¿Ari tiene novio? ¿Quién es su novio? ¿Cómo se llama? ¿De dónde? ¿De su clase? No, no... ¡Bum! Vamos a averiguárselo a su mejor amiga Perla. Oli, Perli, vamos a ponerle aquí un montonazo de corazones, yo qué sé, un montonazo de cosas que ponen las niñas. ¡Ujo, está escribiendo! ¡Está escribiendo Perla! ¡Está contestando rápidamente a su mejor amiga! Bueno, que su mejor amiga actualmente es un chaval de 18 años que le ha robado el móvil a Ari. Oli, mi niña, perfecto, vale. Vale, la cosa es cómo le puedo sacar el nombre del chico con el que Ari está saliendo a esta chica. Porque, claro, no tiene sentido que yo le pregunte, oye, ¿con quién estoy saliendo si yo se supone que soy Ari? ¿Entendéis? ¿Qué tal todo, mi niña? ¿Cómo te va con la pelea que tuviste con tus padres y con, ya sabes... La pelea con tus padres. Yo soy su padre. Vamos, Perla, la pelea, sí, pero lo otro, ya sabes, amigui. Ahora lo estoy pillando. Perla está diciéndole a Ari, bueno, supuestamente a Ari, que soy yo, que se ha peleado conmigo. Que seguramente se lo haya contado porque seguramente entre amiguis se cuentan absolutamente todo. La pelea conmigo, bien, pero lo otro, ya sabes, amigui, perfecto. Ese es el tema que yo quería llegar. ¿Lo otro qué? Simplemente le vamos a tirar la indirecta por aquí y a ver si Perla pica en esta indirecta. Para de hacerte la tonti, Ari, ya lo sabes. Está poniendo nerviosa la niña esta. ¿Cómo va con él? ¿Con quién? Con tu novio, tonti, con tu novio. ¿Quién es tu novio? Ahora mismo tenemos una situación bastante, bastante, bastante crítica, Máximo Squad. Y es que tenemos que sacarle el nombre del novio de Ari, siendo harta, pero... Pasándose por Ari para saber quién es ese chaval. ¿Pero cómo lo hago? Por cierto, hemos quedado esta tarde con las amiguis por si quieres venir. Ajá. Creo que por ahí puedo tirar bastante bien, en plan, iré a Perla. Quedamos aquí a las cuatro en la Máximo House y, yo qué sé, jugamos a las Barbies o yo qué sé a qué juegan. ¡Por favor, Perla, quedan conmigo! Vente al parque después. ¡No! ¡Parque no! Vente a la Máximo House. A las cuatro. Vente, nena. Y doscientos millones de corazones y de emoticono raro. Vale, le tengo que preguntar a mi papi si me lleva ahí, te digo cuándo. Yo creo que se trabaja, ahora te digo un momento. ¡Vale! Por favor, que el papi, 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 por favor, llévala hasta aquí, por favor. Bueno, creo que Ari va a flipar cuando yo le diga, oye, Ari, va a venir una persona súper, mega, ultra, especial para ti en la Máximo House. Pero claro, la Perla no va a saber que realmente yo soy la persona que está hablando y la ha invitado. Porque Ari no tiene ni idea porque se supone que su móvil está con becario. Todo esto es una expresión de cabeza. ¡Amor! ¡Que sí que me deja así! ¡Bien! ¡Bien, misión conseguida! Pues a las cuatro nos vemos. ¡Sí! ¡Bien, bien y bien! ¡Hemos conseguido la maldita misión! Y ahora simplemente hay que esperar a que sean las cuatro sorprender a Ari con que viene Perla. Y también tengo un montón de ganas de conocerla y saber que eres el novio de Ari. ¡Ari, tengo una notición espectacular para ti! ¿Y qué es esta cosa rara? Esta cosa rara, la verdad es que cuando te lo enseñe vas a flipar. Es una cosa ultra mega super exclusiva y esto no es la cosa final porque... Bueno, te diré que le voy a añadir tres cañones más. En plan, uno aquí y otro aquí. Bueno, un cañón a ver. Bueno, ya lo verás, yo te lo presentaré en algún que otro vídeo. El caso es que Ari... ¡Hoy va a venir una persona super mega ultra especial! ¡Un odio! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho especial? No hay nadie más especial. A ver, pero puede ser especial para otras personas. No para mí. ¿Estás diciendo una persona especial para mí? No, yo estoy diciendo una persona especial en general. Pero mi novia, mi novia, si no tengo novia, a mí no me quieran absolutamente nada. Y son tíos solteros. ¡Es mentira! Tengo aquí al alienígena y yo estoy ahí en la máquina de gancho. No estoy soltero. Estoy más acompañado que nunca, tía. Cállate, si no tienes ruido. ¡No hace más de recordármelo! ¡Ariancita! Bueno, te voy a dejar aquí porque la persona especial es una persona especial para ti. Como una persona especial. Tú quédate en el cuarto que yo ahora mismo te la trae. ¡Go, go, 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 go! Ya son las cuatro, por lo cual Perla tiene que estar llegando ya. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues con el maldito palitroque o qué? O sea, ¿sigues con tu maldito palo? O sea, ¿en serio, Max? ¿Qué pasa? Pero miradlo, es que es preciosísimo, es preciosísimo, es preciosísimo. Por cierto, tenemos que ponerle el merch a Max. Porque muchos de vosotros me dijisteis, harta, ponle el merch a Max, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado. Se me ha ido pasando, pasando, pasando. Y es verdad que tengo las camisetas del maldito merch para Max. Pero es que no se las he puesto porque literalmente no me he dado tiempo. Y es que se ha estado liando todo el rato en casa, que sí con los niños, que sí no sé qué, que sí no sé cuánto, que se me ha liado parda. Pero bueno, precioso, tú sigues poniendo tu palo. Y vamos a ver si está Perla. ¿Perla? ¿Quién eres? ¿Oliver? ¿Qué? ¿Que no te he contado nada de Ari o qué? ¿De qué? Bueno, yo no te voy a contar nada porque no me quiero meter en marrones ahora. Vale, Max, no es cual, estoy alucinando. ¿Oliver? ¡Sí! Vale, estoy flipando. ¿Qué es? Vale, pero tú no eras el exnovio, exnovio de Ari. ¿Tú sabes que Sergio ahora mismo está saliendo con Martina? Lo he visto en los vídeos. Vale, estoy ya lo... ¿Pero qué está haciendo Oliver aquí? Pues bueno, me ha contado una cosa Ari y... Real que estoy flipando al un millón ahora mismo. Max, hemos jugado de verdad. Todos los días se está liando. No entiendo qué me pasa a mí, pero es que yo sé el imán de las malditas liadas. Así que no olvides suscribiros al canal para llegar a los tres millones. Tú, Max, no puedes salir a la calle. Así que activa la alarma 100% a las 840 porque hay un vlog diario súper mega ultra entretenido. Y vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Por cierto, Oliver, ¿tú has visto que hemos sacado una canción? Sí, la he visto. Soy del I, soy el puto, amo, soy el gay, nadie puede ir conmigo. Hay un montonazo ya de dúos que habéis hecho en TikTok. Seguid mencionándome los dúos que hagáis con la canción para que yo lo vea y os resuba. Así que ir todo el mundo corriendo a hacer la coreografía. Pero Oliver, ¿a qué has venido? Pues me ha contado una cosa Ari y me ha dicho que... ¿Pero qué cosa? Ah, no te lo voy a decir porque no me quiero meter en marrones que te lo diga ella. ¿Por qué vienes con unas flores y con unos bombones, Oliver? Soy amable y vengo a traerle esto. No, no, pero sí, a mí me parece perfecto que sea sanable, pero tú eres el exnovio de Ari. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? No os lleváis bien. Bueno, tú no sabes nada, no sabes cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Qué cosas? Cosas, da igual, ya te lo digo. Ah, y pasa dentro de casa que no sé nada, ¿sabéis? Vale, literalmente es que estoy flipando. ¿Es Oliver algo con Ari? Vale, literalmente me va a explotar la cabeza. Vamos a averiguarlo ya. A ver, ¿qué? Sí, ya vengo. ¿Qué? Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Harta habla! ¿Qué hay de algo? ¿Qué? ¿Qué? Eso digo yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Desde qué? ¿Desde qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A la qué? Vale, no entiendo absolutamente nada. Yo tampoco. Ari, ¿por qué Oliver está aquí? ¿Sabes que yo he hablado con Perla para que venga? Sí, no me mates. Pero iba a venir Perla. ¿Él es Perla? No. ¿Es una chica? No. ¿Y dónde está Perla? Y yo que sé dónde está Perla. Lo importante es Oliver. Vale, yo lo entiendo. ¿Por qué Oliver viene con un ramo de flores y con una caja de bombones, Ari? Porque es un detalle que era hecho. Es un detalle. ¿Un anuncio? ¡Una anuncio! ¡Estoy flipando! ¿Qué mal anuncio? ¿Un anuncio? ¿Es como un anuncio? ¿Se pagan los anuncios aquí o qué? ¿Qué anuncio? Reúne tanto a Sergi y tanto a Martina que son novios para que vengan aquí. Vale. Yo voy a reunirnos. ¿Cómo pasa que somos novios? Ya ves, chaval. Nos vamos a dar el pescojo. ¿Y Sergi? ¿Cómo la tiene? Sergi. Sergi está con Martina. Entonces, pues no tiene nada que hacer. No puedo hacer nada. Que se vayan con Martina. Oye, Martina, Sergi, sé que estáis aquí súper mega ultra chill comiéndolos todos chuches, pero es que tenemos que tener una pequeña reunión, mis amigos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Entonces, siento interrumpir vuestro descanso novio o lo que sea, pero tenéis que acompañarme a la habitación, súper importante, ¿vale? Vale, vale. ¿Pero para qué? Bueno, pues sinceramente no lo sé porque nos tienen que dar un anuncio. No sé de qué se lo anuncio, pero nos ha reunido esta chica tan guapa de por aquí. No sé qué... Sí, la verdad. Personalmente no sé lo que nos quiere decir. A ver. Ya que tú me has quitado a mi exnovio, os presento a mi nuevo novio. ¡Tien! ¿Qué? ¡No! ¡Tien! ¡Imposible! ¡No! ¡Imposible! Que acaba de ir. No sé. ¡Imposible! Pues felicidades para la partida. ¡Hombre, celoso! ¡Hombre, felicidades! ¡Hombre, felicidades! ¡Hombre, eso es! ¡Hombre, eso es! ¡Hombre, eso es! ¿Y eso es? ¿Y eso es? ¿Y eso es? ¿Y eso es eso? Sí, sí, sí. Sí, ya, lo que no es lo que yo. Igual es Martina. Que sepáis que estoy flipando, Aria. ¿Pero lo que ha pasado? Y tú y yo vamos a hablar muy ultra mega seriamente. Y cuando tu hermana se echó novio, no, se echó a mi exnovio, ¿te dio igual? Y yo... Bueno, a mí me da igual, yo me voy para la colchoneta. Ay, que sí, que me da igual. Encima que yo no estoy con ningún exnovio de tu hermana. Encima me quieres a quejar. Esto es un piradón, pero piradón grande. Está picadísima la Aria. Y dice encima, yo, yo no salí con ningún exnovio de tu hermana. Pues porque ninguno le quiere, seguramente. ¿Qué quieres? Esto es un piradón. Sé que es un piradón, Martina, yo lo sé. Va a haber muchos piques, así que hay que solucionarlo ya, porque hay que hacer algo, porque... Es que claro, la cosa es que ahora con la desapreción del colegio, parecía que más o menos Martina y Aria iban a juntarse otra vez y ser muy buenas amigas, pero es que ahora... La pava se ha hecho novio. No, y tú también, ¿sabes? Tu exnovio, ¿sabes? O sea, debes ser exnovio de Aria, ¿sabes? Bueno, y quiero... Entonces Martina piensa un poco. Hay que solucionar esto, ya como sea. Vale, pues Martina, ¿qué te parece si mañana en el vlog de mañana hacemos una competición entre dos parejas? Tú, con Sergi, Aria, con Oliver y la pareja que pierda la competición lo deja. Vale, me parece bien así que os lo dejo. Pues bueno, Máximo Squad, a estar atentísimos al vlog de mañana, porque se va a venir una bomba. Una cosa espectacular. Dos parejas. Primera vez en el maldito canal y primera vez en mi maldita vida. Una rivalidad de Martina contra Aria y de Oliver contra Sergi. Se va a ver mañana a las 8.40. Activaos una alarma, porque mañana sería muy difícil. Espero que me hicieran así. Como siempre digo, yo soy Harta y ahora ya no es mi video al máximo, sino que soy del... ¡Ah, eso es el puto! ¡Amo! Soy del C y nadie puede conmigo. Soy del C con C de crack.